Después de que Jesús fue arrestado, fue traído ante Poncio Pilato, y éste le preguntó si él era el rey de los judíos. Jesús no respondió la pregunta directamente. En vez de eso, dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este lugar. Ahora, Pilato conocía a César y había visto su palacio. Él tenía una idea muy bien definida de cómo un rey debía lucir. Y éste hombre parado ante él no tenía ningún parecido a un rey. ¿Cuán increíbles debieron haberle parecido a él las palabras de Jesús? Quizás, aún hoy en día, los creyentes sean tentados a preguntarse si Jesús es en realidad el rey o no. Después de todo, si vemos a nuestro alrededor, es fácil ver la oposición de este mundo al reino de Dios. Pero la respuesta de Jesús a la pregunta de Pilato es uno de los temas más prominentes en el libro de Apocalipsis. Jesús reina como rey, pero su reino no es de este mundo. Y el libro de Apocalipsis nos da esperanza de que su reino vendrá. Podemos experimentarlo en parte ahora, pero lo experimentaremos completamente cuando Cristo venga. Y debido a que la victoria final en este mundo le pertenece a Cristo, Juan nos llama a amarle y a mantenernos fieles hasta que Él regrese. Esta es la tercera lección en nuestra serie El Libro de Apocalipsis, y la hemos titulado El Rey y su Reino. En esta lección, veremos cómo el tema central del reino de Dios fluye a través de todo el libro de Apocalipsis y une todas las diversas enseñanzas. En una lección anterior, dijimos que Dios gobierna su reino de manera que asemeja antiguos tratados internacionales, especialmente aquellos entre los grandes emperadores o soberanos y los reinos vasallos que le servían. También señalamos tres características de estos tratados o pactos que son comunes en la relación de Dios con su pueblo. La benevolencia del emperador hacia sus vasallos es paralela a la benevolencia de Dios para su pueblo. La lealtad u obediencia que el soberano requería de sus vasallos es paralela a la lealtad que Dios requiere de su pueblo. Y las consecuencias resultantes de la lealtad o deslealtad de los vasallos son paralelas a las bendiciones que Dios concede a aquellos que le son fieles y las maldiciones que da a aquellos que le son infieles o desobedientes. Las tres características del pacto ocupan un lugar prominente en el libro de Apocalipsis. Nuestra lección sobre el rey y su reino se dividirá en cuatro partes que en forma general siguen el mismo perfil básico de los pactos antiguos. Primero, consideraremos el reinado que Dios mantiene como el divino soberano o emperador, así como el reinado que Cristo tiene como el rey vasallo de Dios. Segundo, exploraremos la forma en la que Apocalipsis destaca la benevolencia de Dios hacia el pueblo del pacto. Tercero, observaremos los requerimientos de lealtad que Dios demanda de su pueblo. Y cuarto, veremos las consecuencias que resultan de la lealtad y la deslealtad a Dios. Comencemos con el reinado de Dios como el divino soberano y Jesús como su vasallo. Nuestra discusión del reinado de Dios y de Jesús se enfocará en dos asuntos. Primero, examinaremos el reinado de Dios como el soberano sobre toda la creación. Y segundo, describiremos el reinado de Cristo como el vasallo o rey siervo de Dios. Comencemos observando el reinado de Dios. En muchas partes de las Escrituras, como en el Salmo capítulo 103, versículo 19, se describe a Dios como el rey omnipotente y gobernador de toda la creación. Él tiene completo poder y autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Y ejercita ese poder y autoridad gobernando el universo y todas sus criaturas. Dios tiene el derecho de gobernar sobre toda la creación porque Él es el creador. Él la hizo. Le pertenece a Él y Él tiene el derecho de gobernar sobre ello. Hay un pasaje en los Salmos, Salmo capítulo 24, versículos 1 y 2, que hace ver muy claro que esto es cierto. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Así que Él es el dueño. Él gobierna sobre ella porque Él la hizo. Le pertenece a Él. Dios no obtiene su autoridad desde el exterior de sí mismo. Él es su propia autoridad. Todos sus atributos son autoritativos. Pero no es el tipo de autoridad a la que estamos acostumbrados los seres humanos, que puede ser tiránica o caprichosa o arbitraria. Esta es una autoridad buena porque Dios es bueno. Y podemos confiar en su autoridad porque Él tiene un historial impresionante. La mayor prueba de su autoridad es, por supuesto, haber mandado a su Hijo a que muriera por nuestros pecados y haber resucitado para nuestra justificación. Ninguna otra filosofía, ningún otro Dios, remotamente da ese tipo de respuesta. Así que la autoridad de Dios es en sí mismo, pero es demostrada una y otra vez en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis frecuentemente habla de Dios como el gran rey de toda la creación y enfatiza su activo y poderoso reinado sobre el universo. Vemos esto en los saludos de Juan a sus lectores en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Lo vemos en la descripción del salón del trono celestial en Apocalipsis capítulos 4 y 5. También lo vemos en el hecho de que una multitud de todas las naciones se congregan ante el trono celestial de Dios y lo alaban en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Podemos incluso verlo en el hecho de que los ángeles hacen lo mismo en los versículos 11 y 12 y en las constantes referencias acerca de Dios en su trono hechas a lo largo del resto del libro. Solo como un ejemplo, escuchemos cómo Juan saluda a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Notemos cuántas referencias hay del reino de Dios en estos cortos versículos. Dios está en su trono. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra y la iglesia es el reino que sirve a Dios. El tema del reino de Dios es un tema masivo en la escritura y todos concuerdan en que era el tema central del mensaje de Jesús. ¿Qué significa el reino de Dios? En última instancia es que Dios es rey, que Dios es soberano, que es señor, que él es el soberano señor del universo. En términos de sus declaraciones o sus referencias en las escrituras, hay realmente dos enfoques principales, o focai en las escrituras. Una es que Dios es el soberano señor de todas las cosas desde el principio hasta el fin, a través de la historia, época y lugar. Dios es rey. La otra es la manifestación de su reinado en términos de su señorío sobre la historia humana y los seres humanos. El reino de Dios es el legítimo, el verdadero reinado de Dios en las personas dispuestas que justamente reconocen el derecho legítimo de Dios en sus vidas. Quienes con amor, con confianza, plena, completa y voluntariamente, se rinden al señorío soberano de Dios. Ahora, eso significa que la iglesia es en alguna manera la manifestación visible del reino de Dios. La iglesia es la forma en la que el reino de Dios se hace visible en la creación, en la historia, ahora mismo. Pero esa rendición que experimentamos ahora es solo un preámbulo. En última instancia, Dios renovará todas las cosas. Dios destruirá a todos los enemigos. Dios removerá cada impedimento de nuestro perfecto conocimiento de Él y de nuestra completa obediencia a Él. Él quitará estos impedimentos. Esa es la principal promesa de Dios. Pero ahora mismo participamos de la salvación y del señorío de Dios en nuestras vidas, de manera anticipada, amorosa y libre, por el conocimiento de Jesucristo. Y a través de eso, la iglesia da testimonio del don principal del reino que está prometido en la escatología. Justo como los antiguos emperadores del cercano oriente, Dios designó funcionarios para llevar a cabo sus mandamientos, vasallos que gobernarán y administrarán su reino en su nombre. En términos generales, Dios asignó este cometido a la raza humana bajo el liderazgo de una sucesión de administradores del pacto. Como vimos en una lección anterior, la administración del pacto se desarrolló en seis pactos principales que Dios realizó con su pueblo. Los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Los primeros dos pactos, aquellos hechos con Adán y Noé, identificaron a Dios como el rey soberano sobre la tierra. Y marcaron a la raza humana como la nación vasalla que llevó a cabo su voluntad en la tierra. Bajo los términos de estos pactos, la soberanía de Dios se extendió a todas las naciones de la tierra. Cada persona deberá rendir cuentas ante Él. Después de sus pactos con Adán y Noé, Dios hizo pactos con Abraham, Moisés y David, los cuales extendieron su reino de un modo especial sobre la nación del antiguo Israel. Por ejemplo, escuchemos lo que Dios le dijo a la nación del antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En este pasaje, Dios les recordó a los israelitas de la benevolencia que les mostró cuando los rescató de la esclavitud de Egipto. Él mencionó la responsabilidad que los israelitas tenían de demostrar su lealtad por medio de la obediencia al pacto que había hecho con ellos. Y les indicó las bendiciones que recibirían como consecuencia si eran obedientes al pacto. En el pacto con David particularmente, Dios estableció que la dinastía de David sería el conducto de las bendiciones y de los juicios de Dios a su pueblo. Este pacto es mencionado en pasajes como Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 17, Salmo 89 y Salmo 132. Esto establece que los hijos de David eran los reyes vasallos de Dios. Ellos representaban todo el reino de Israel ante Dios. Como en todos los otros pactos, Dios mostró benevolencia, esperaba lealtad y le recordó a la casa de David de las consecuencias de sus bendiciones y maldiciones. Después, en la historia de Israel, los descendientes de David fracasaron al tal grado que la nación entera de Israel fue maldecida y exiliada por Dios. Pero incluso en el exilio, los profetas predicaron que en los últimos días, Dios renovaría su pacto por medio del justo hijo de David. En Jeremías, capítulo 31, versículo 31, el profeta Jeremías se refirió a esta renovación como un nuevo pacto. Este nuevo pacto sería la última muestra de la benevolencia de Dios. Él transformaría los corazones de su pueblo así que ellos le serían leales. Los pactos de Dios con David y con el antiguo Israel fueron siempre intencionados para extender sus bendiciones más allá de David e Israel. Se suponía que el reinado de Dios sobre la casa de David beneficiaría a toda la nación de Israel. Y las bendiciones de Israel fueron pretendidas para el beneficio de todo el mundo. Podemos ver esto en el Salmo 2 y 67. Dios enviaría un redentor a través de la casa de David y ese redentor salvaría a Israel. Y a través de Israel, Él rescataría a toda la creación. Justo ahora, Dios está redimiendo a la iglesia a través de Cristo y nos está incorporando en su santo pueblo del pacto. Como resultado, la iglesia es ahora un reino con la nación de Israel del Antiguo Testamento. Escuchemos cómo se expresa esta relación del pacto en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Estos versículos indican que Jesús murió para librarnos de nuestros pecados. Ahora somos una posesión y una nación especial de Dios. Llevamos incluso el mismo título que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento. Un reino y sacerdotes. Dios le dio este título al Antiguo Israel en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde una de las bendiciones del pacto era que Israel pudiera ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Muchas personas, a través de los siglos, han argumentado acerca de la naturaleza del reino de Dios. En la Biblia, encontramos una clara descripción, y precisamente lo que significa ha sido fuente de mucha controversia. Creo que podríamos decir que, sin embargo, en su esencia, en el fondo, el reino de Dios describe el gobierno de Dios en el mundo. En la iglesia, y en cada corazón humano. Así que estamos viviendo la vida de Dios de acuerdo a las Escrituras. Podemos decir que estamos participando en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ciertamente podríamos describirlo de muchas maneras, pero pienso que una manera muy útil es diciendo que es donde se establece el reino de Dios. Es un ámbito en el que el reino de Dios es establecido a través de su rey, quien dirige la alabanza de Dios, la gloria de Dios, y tiene ramificaciones en todo tipo de formas de vida en la tierra. Vemos que el reino de Dios tiene un lugar muy destacado en las enseñanzas de Jesús. Y lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que Jesús es ese rey que trae con poder el reino de Dios a nuestro mundo. El término técnico es erupción. Hay una ruptura. Hay una muy poderosa entrada de Dios en nuestro mundo por medio de su rey mesiánico. Una gran manera de decir lo que el reino es viene de Guijardus Bosch. Él dice que el reino viene donde el evangelio es propagado. Los corazones son cambiados. Los pecados y errores son superados. La justicia es cultivada y una vida de comunión con Dios es establecida. La meta de Dios siempre ha sido extender su reino celestial en la tierra y llenarla con gente fiel. En el cielo, la voluntad de Dios se cumple perfectamente, pero en la tierra, sus criaturas generalmente se rehúsan a hacer su voluntad. Se rehúsan a reconocer a Dios como rey, y los reinos de este mundo generalmente se oponen al gobierno de Dios. Así que, cuando Jesús oró el Padre Nuestro, su petición fue que un día toda esta oposición de los reinos fuera derrotada y que sólo el reino de Dios se mantuviera. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, habla acerca del día futuro. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino especial de Dios durará hasta que conquiste y llene toda la tierra. Este es el destino final de la profecía bíblica. Cuando Jesús regrese en gloria, el reino especial de Dios abarcará cada reino de la tierra. Esta misma esperanza es enseñada en Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, Zacarías capítulo 14, versículo 9, y muchos otros pasajes de las Escrituras. El reinado de Dios supera bastante las analogías encontradas en el Antiguo Cercano Oriente. En el mundo antiguo, los soberanos humanos nunca cumplieron con la benevolencia que prometieron en sus pactos. Nunca evaluaron perfectamente la lealtad de sus súbditos, ni nunca ejercieron consecuencias del pacto. Pero en el pacto de Dios, nuestro divino soberano cumple sus benevolentes promesas, evalúa perfectamente nuestra lealtad, y ejerce perfecta disciplina y juicio mediante las consecuencias de bendiciones o maldiciones del pacto. Y como veremos, Dios envió en nuestro lugar a Jesucristo, como su real Hijo, para serle perfectamente fiel y para asumir las consecuencias de nuestra deslealtad, y así pudiéramos tener salvación en Él.